Tu primer día en la chamba Cliente, puede aventar el paquete Cuando vas al desfile Cuando vas a ver el malilla Los vendedores en mi país El refri Ángel Aguilar Cuando vendes Coca-Cola Cuando agarras la bicicleta Me encanta despertar en la mañana Sin saber qué pasará O a quién conoceré O dónde voy Tu amiga en la modelo El nacimiento del futuro Mira qué tal este nacimiento Dan beso de tres Beso de tres Cuando te confundes de tienda Quiero ver la ropa Cuando ves el concierto del Nata ¿Quién ves el concierto del Nata? Cuando se te cae el pasajero Más rápido, patrición Cuando te encuentras a los de Movistar Estoy actualizando a la Movistar, banda Oye amiga, quiero cambiarme de plan ¿Qué hay que hacer o qué? Pues mira, yo te recomendaría Que hicieras una recarga Pero mira, contra la pared Dónde te paga Cuando no pagas boleto Si es genialísimo, loco No, este puede pasar Sin problema Efectivamente Lo hice Cuando estás chaparrita Cuando te emocionas de más Cuando grabas en el gimnasio Pop, quieres grabarte la técnica Y te olvidas de donde dejaron la barra de las mil Los Uber's en Acapulco Las calles en mi país Final inesperado Cuando visitas a tu sobrina Sobrina, ¿ahora qué andas haciendo? Las calles en mi colonia Pero pues yo les dije Les dije en la entrevista De que, güey, pues yo no valgo Me dijeron que no me no hay pedo Aquí hay un chingo así Pero pues ahorita me dijeron Que no pensaron Que valiera tanta verga, güey Cuando chocas el coche Chingado No, si se va a dar cuenta mi mamá Ay, no manches ¿Cómo le voy a hacer, Diosito? No, es que está bien grueso Creo que puliéndolo Si se le quitará Yo creo que sí No creo que se den cuenta, la verdad El Rosario del Futuro Los trucazos de mi compa Ya lo dijo el Diego Qué jugador Nos perdimos Fue aquella imagen La que dejó en soca al mundo Algunos se atrevieron a decir Que el fenómeno había muerto Ocurrió en abril del año Cuando andas enamorado Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Cuando sacas el perreíto Cuando se comen tu elote Esto es la guerra, chingado Pero juro por mi sagrada madrecita Que voy a matar a mi hermano Y a toda su proble Conmigo no hay parentescos Mis compas en la escuela Cuando te encuentras a Kevin Moreno Cuando llegas bien crudo Mírate No estás consciente Y sigues empeñado En mostrar al mundo Lo que puedes hacer Cuando te graban un TikTok ¿Cómo estás? Oye, ¿me podrías ayudar a grabar un TikTok rapidísimo? Sí, claro Por fa Sí, claro Mira, ya está grabando Solo tienes que... Cuando vas a ver tu terreno No me he presentado con ellos No sé ni cómo se llama Ni un hijo de su chingada Los que están aquí Espero no se agüiten Ando nerviosón Cuando te grabas con tu novia Mi novia y yo Tratando de tomarnos unas fotos ¿Cuándo? Mi chula te traigo Para ti esta flore Y ese ahorita ando borracho Mañana serás doble Y ese ahorita ando borracho Se te despintan los tenis Como que a mí me encanta ver Por eso me gusta también convivir mucho con la gente De escasos recursos tal vez Porque a ellas Esas personas se la rifan O sea, de verdad Se la rifan Y saben tanto Tal vez Cuando te hacen segunda ¿Y te sale esa madre, no? Cagado de la risa, cariño A ver Cuando hay casa sola Voy llegando a la casa No hay nadie Está el aire prendido En el 22 ¿Y el Griseldo? ¡Ay, el viejón! ¡A gusto! Los mexicanos en el Vaticano Como cuando vas al Vaticano Ves al Papa Y rápido te das cuenta Que hay mexicanos Es un doctor Sin mi vestido del Papa El Batman de mi país Porque él es el héroe Que se merece la ciudad Pero no el que necesitamos ahora Porque él no es un héroe Es un guardián silencioso Un vigilante protector Tu amiga en el boliche Cuando te mandan por las chelas ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ya va pa' ti eso, mamá ¡No, no! ¿Qué les parece la música de fondo? Cuando te empiezas a transformar Cuando te compran una caguamita Chaparrito, mira lo que te compré Mira, Chaparrito, lo que te compré Mira Ni modo que no vayas a gusto A las caguamas Mira Mira, a gusto el chaparrito Ahora sí, a ser mandados Traer las caguamas bien heladas Las pedas de mis tíos No, no te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Publicidad chida Mucha gente me pregunta Que cómo se le cambia la llanta a un Tesla La verdad no tengo ni puta idea Yo vendo chicharrón Alimentos Don Agustín El mejor chicharrón para tu negocio Ánimo Cuando te subes a los juegos Cuando vas a un concierto Los celoteros en mi país A ver, mi don ¿Qué trae? Panel solar Panel solar Cámara de seguridad Cámara de seguridad Ajo su Si es cierto Trae cámara de seguridad Depósito de agua Ay, güey Mira nomás Eso sí es inteligencia Inversor 110 ¿Tal vez un inversor 110? Para las luces Este Música ¿A usted cómo se le ocurrió todo eso? Fue surgiendo Sobre la marcha Ey, qué rollo razona Esperemos les haya gustado muchísimo Este video No olviden picarle En suscribirse Para que cuando prendan La pantalla de sus casas Les aparezca ahí en el inicio El canal Raza Y todos los videos De los ADN Como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 ¡Gracias!